¡Oh! 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 ¡Deseo todo y más! Este mega evento que es el Roqueava, compitiendo ya en las semifinales de esto que tiene que ver con una gran movilización de toda la juventud de la Provincia de Buenos Aires y del país. Muy orgulloso de que el Roqueava se haga la semifinal en La Matanza, en esta nuestra hermosa Universidad Nacional de La Matanza, un emblema de La Matanza, un orgullo de La Matanza, una de las mejores universidades públicas y gratuitas de la Argentina. Contemplando este marco maravilloso de cientos de miles de jóvenes que vienen, por un lado, a generar esto de una cultura para todos que a partir de Néstor y hoy con nuestra Presidenta Cristina y el Gobernador Daniel Scioli, cambió para siempre. Antes estas bandas de rock la veían solamente la gente que podía pagar, que tenía dinero para pagarla. Hoy la pueden ver en forma gratuita todos. Y por otro lado, el generarle a chicos que no tienen posibilidades económicas de tener un manager o de tener algún inversionista para que apunte a ellos a través de este concurso, donde están los mejores jurados músicos de la Argentina, totalmente transparentes, de verdad, van a salir las mejores bandas de la Argentina y creo que eso es lo que queremos todos los argentinos. Una Argentina donde podamos seguir siendo cada día más iguales, más allá del nivel económico que tengamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!